las noticias todas las voces tenemos comunicación con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a quien agradecemos mucho su valioso tiempo para comentar con usted la audiencia de grupo fórmula noticias lo que ocurrió en esta mesa de diálogo eh ayer en la secretaría de gobernación con el responsable de la política interna y la seguridad nacional y los representantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación señor secretario muy agradecidos Miguel Ángel muy buenas tardes Pepe que gusto saludarte un saludo afectuoso a toda la auditoria igualmente gracias creo que la mejor noticia es que no ocurrió lo peor lo peor hubiera sido que no hubiera habido diálogo sí sí Pepe mira eh la construcción de este esta posibilidad de encuentro no fue fácil pero se logró con la voluntad de las partes nosotros siempre abiertos lo he repetido en varias ocasiones y permíteme hacerlo contigo siempre abiertos al diálogo incluso a veces señalados por haberlo hecho por hacerlo con la propia coordinadora en los años pasados tú no recuerdas que nos señalaban porque parecía que estábamos negociando la ley estamos negociando la reforma y siempre dijimos que tenemos la obligación y la convicción de escuchar de dialogar pero sin violentar lo que no nos toca a nosotros hacer que es eh transgredir la ley o reformar lo que vienen haciendo los legisladores señor secretario la coordinadora sin embargo ha mantenido movilizaciones ha mantenido la ilegalidad el gobierno puede dialogar con quienes están a favor de violentar la ley mira ayer lo platicamos mucho eh les dije que nosotros tenemos obligaciones que nosotros hemos venido trabajando así y lo acreditamos en autopista del sol en el distrito federal en Michoacán y siempre con protocolos que nos permitan hacerlo en toda normalidad aún y cuando hay enfrentamientos pero regresarle la la el tránsito las libertades a los ciudadanos es una obligación declinave de nosotros ayer se los planteé en repetidas ocasiones les dije que estamos abiertos para buscar salida a este conflicto pero que tienen que poner de su parte porque hay ciudadanos que nos reclaman también y a los cuales no solamente tenemos que escuchar sino tenemos que actuar en consecuencia secretario pero ellos están poniendo en la mesa la condición de revisar eh dar marcha atrás a la reforma educativa a las a la ley federal de educación que contempla la reforma educativa si es el planteamiento principal diría en algún momento dicho por ellos único y también pues la la respuesta única de nuestra parte es no podemos eh no nos toca no es la ventanilla hacer una reforma a la ley o abrogar la ley esa no es el camino el camino es buscar otras alternativas alternativas que podamos nosotros construir con ellos que puedan entrar en el tema educativo en el área correspondiente que pueda haber voluntad para hablar de otras cosas que no sean solo y únicamente abrogar la ley sino más bien cómo mejorar y cómo darle cause a sus señalamientos a sus problemáticas a sus demandas Miguel Ángel que va a pasar el lunes es decir ahorita hay una un receso entre comillas eh hoy mañana todo el fin de semana y van a volver a sentarse el próximo lunes en algo se comprometió la coordinadora si nos comprometimos a regresar a la mesa nos comprometimos a llegar con una agenda de temas para que entonces podamos abordarlos y empezamos podamos empezar a ver qué podemos resolver qué podemos avanzar y por supuesto en el marco de la ley quiero dejarlo bien claro Pepe porque ya sé que empiezan entonces eh que va a negociar no no yo no voy a negociar nada que no esté en mi en mi ventanilla que no esté en la Secretaría de Gobernación mi obligación es encontrar salida a este conflicto y ese es el trabajo que estamos realizando. Ahora es claro la ley la constitución no es negociable. No hay forma no es una opción es una obligación de cualquier ciudadano y más de los funcionarios públicos por eso es que se los he dejado con toda claridad dicho no es por aquí no es la forma no hay posibilidad lo que podemos hacer es encontrar alternativas para que estas demandas puedan encauzarse que es totalmente diferente. La violencia generada a partir del movimiento de resistencia magisterial ha colocado Miguel Ángel secretario al gobierno contra las cuerdas. Pepe nosotros hemos venido actuando en consecuencia de estas manifestaciones. Lamento mucho lo de Nochitlán pero quiero decirte que en todos los demás eventos nuestra policía en apoyo a las policías estatales ha actuado con protocolos con cuidado porque tenemos que abrir las vialidades porque tenemos que dejar edificios públicos porque tenemos que dejar que el tránsito se logre y que puedan llegar los insumos y que no puedan correr en riesgo la ciudadanía como está corriendo en algunos momentos o en este momento no en caso de Salina Cruz. Tenemos esa obligación no nos ponen contra la cuerda tenemos que cumplir nuestra obligación Pepe no es opción y la mayoría está por encima de las minorías. Vamos a atender a estas minorías que nos están reclamando atención y vamos a ver cómo poder salir junto con ellos de este de este conflicto pero tenemos que atender a los miles y miles que nos están pidiendo que se les regrese la libertad y la tranquilidad. Secretario Miguel Ángel cómo evitar que grupos ultra radicales estén acompañando este movimiento desviándolo para sus pretensiones de desestabilización hacia el gobierno mexicano porque es evidente que hay grupos ajenos al magisterio pero que son afines y aprovechan este momento. Sí, lo dije hay grupos que con sobretexto de apoyo quieren generar enfrentamientos y desestabilización. El resultado de investigación será muy importante para este concepto que te acabo de decir. Lo que. Son grupos guerrilleros secretario. No, no te puedo yo asegurar al respecto todavía. Lo que sí te puedo decir es que ha sido acreditado por ejemplo cuando raparon esa escena que da vergüenza a algunos maestros. Ellos mismos rechazaron estos grupos que los habían ocupado este movimiento para hacer estas fechorías. Ya fueron por cierto capturados por la el gobierno del estado de Chiapas a todos los que participaron pero ese es el riesgo. El riesgo es que alguien ajeno busque sacarle provecho político como lo estamos viendo en algunos casos o para destabilizar al país y eso es algo que no queremos nadie y que por supuesto nosotros vamos a estar atentos porque no podemos permitirlo. Miguel Ángel, ¿cuánta paciencia tendrá el gobierno? Pepe, toda la que sea necesaria y estaré todo el tiempo que sea necesario siempre y cuando estemos en condiciones también para devolver la tranquilidad a la población. No hay límite, no hay un esquema de solamente estar perdiendo el tiempo sino al contrario tratar de avanzar y yo espero tener la misma respuesta, así lo sentí ayer y yo espero tener la misma respuesta de parte de ellos. Muchas gracias secretario por esta información compartida con la con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Todo lo contrario Pepe, muchas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Un saludo igualmente secretario Miguel Ángel, gracias Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, también. Gracias.